media hora bueno amigo, pero que estan sentando sentando ya estoy escribe una frase escribe una frase, escroto del nando a ver, que puedo poner que mierda señor saltito esto no creo que sea, no es nada raro por primera vez escribí algo que es relativamente normal bueno, a ver si es normal a ver, relativamente normal por ahora no es nada turbio excepto que después lo hagan más turbio yo lo hice poco turbio tranquilo chicos, ustedes escriban lo que quieran mientras no sean nada de Hitler y Torres Gemelas bueno son unos hijos de remil quien fue el hijo de puta llega a haber más de esto y los voy a quedar a piña te lo juro no voy a hacer esto, voy a dibujarme a mi mismo hijo de puta me ves capaz que yo puedo hacer es esto y en poco tiempo si, mira vos sos capaz amigo, vos sos capaz de cualquier cosa si, 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 si puedo llegar a esto o puedo hacer es esto mira aquí está pero muy detallado muy, 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 muy detallado ok por el momento vamos bien por el momento vamos bien soy yo o no o no que yo que? muchos, niños muchos niños los siguen por favor no manejen ese lenguaje el programa es bueno, no lo dañan si, por favor que dice? no se, es muy correcto o sea me cae bien aguante el fascismo no, 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 es un hijo de puta por favor no se, es muy correcto pero argentino tenia que ser no es nada raro yo soy argentino hijo de que te pasa amigo? a ver hijo de una gran hijo de una gran muralla a ver no, no, no empecemos a pelear tratémonos bien por favor tratémonos bien tratémonos bien estamos tranquilos hasta que empezaron a hablar hasta que empezaron a hablar de de, como se llama? de tocar nenas voy a osea osea literal son como que? que hago con mi vida? que hago con mi vida? que hago con mi vida? lo mas detallado que te he hecho en la vida lo mas detallado yo no puedo decir nada porque a mi me dicen vendido sos un vendido amigo? y a mi tampoco a mi porque por que soy vendido? a ver sos un vendido amigo como te vas a ir a otro país que ven, sos un vendido un argentino como que sos un vendido a mi china no, 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 no quiero estar en andorra para tener mejor wifi menos impuestos y a mi Todavía estoy en Andorra A ver, ¿qué planeta es este? ¿Qué planeta es este? No sé Voy a decir este La verdad no tengo ni idea Es Perú Perú No, vuelvo, pará Usted tiene ningún problema con eso, boludo O sea, te juro, no sé cómo tiene tanto Tanto EFAN No sé por qué le gusta tanto la Segunda Guerra Mundial Le gusta mucho la historia En la Segunda Guerra Mundial O sea, hubo cosas buenas y cosas malas Buenas, ganaron los aliados Malas, se mataron ¿Te puedo decir algo? ¿Vos participaste en esa Segunda Guerra Mundial? Creo que ni siquiera es Yo por supuesto sí, en mis sueños En mis sueños Claro No en la vida real, pero sí en mis sueños Así que Funca, ahí funciona igual, amigo Es lo mismo La cosa más difícil Debo poder Disco de Rebuild O sea, voy a hacer es esto detalladamente Voy a hacer es esto detalladamente Espérate Toma un tucutuku Toma un tucutuku ¿Qué me sabe un luffy, minecraftero? ¡Minecraftero! ¿Qué hacía con mi vida? ¿Qué hacía es esto? ¿Tiene la cabeza cuadrada? ¡Me chire! ¿Tiene la cabeza cuadrada? No voy a decirlo Esto puede ser tranquilamente Una computadora Pero yo voy a decir Lo que sé Bueno, técnicamente Esto es una uva No, ¿qué me está haciendo a mí? Referencia ¿Qué me está haciendo a mí? No sé Visítate por el canal Y tal vez lo sepas Ya está A ver Te cago a mí A ver Hijo Gogeta 389 MR Gogeta 389 A ver, me parece que te sigo A ver, a ver ¿Quién? A ver Conmigo, ¿qué hago con mi vida? Ahí está Yo debería hacer el siguiente La miniatura parece una uva Aguantá, que falta el perro Ay, escucha tu madre ¿Qué pudo decir? ¡Hue! 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 ¿Te puedo decir algo? ¡Hue! ¡Hue! ¿Ese perro qué es, Gogeta? Un perro Que se fumó un poco de Pero ya sabes Yo escribí lo de ¿Lo que se fumó? No, no Fueron árboles Fueron pastos ¿Qué hablás? ¿Cómo que fuiste vos? Ya vos te tenía de 10 No ¿Cómo que fuiste vos la que dijo Tu cariño? ¿Pero cae un poco de pasto, Gogeta? Sí, lo sé Pero la cuestión es de que No, espérate 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 Yo te tenía riga Yo no toco pajar No pasa nada Yo sé que joda igual No se lo crean nunca Obviamente joda Espérate 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 en google pa pa pa, listo ya esta alupa con droga como media hora no, twist ah, encima esta, perdón no, tranquila, no pasa nada no debería yo ser el segundo leonardo da vinci por dios no, twist pero igual no pasa nada si querés jugamos otra vez igual, otra vez puedo jugar al kart si, que cosas mas normales alupa con droga no hace 2 minutos que mierda es parada la criata bueno, esto no es normal igual esta es mi ultima twist asi que si querés jugar otro dia jugamos hoy ya no, pues ya me tengo que ir después de esto obviamente ehhh que clase de batman es eso que clase de batman es eso que clase de batman es eso que es eh ah saca los anuncios hijo de puta no amigo, porque si no no como si no no como no comas si no como no vivo no comas, que si no engordai tiene razón amigo, claro claro no no no, eso no, eso eso quedaría medio WTF asi que claro amigo, claro no como no, claro como voy a comer amigo el Gogeta esta re obsesionado con la plata el Gogeta pone como 50 anuncios y que esta bien yo nunca pongo tantos anuncios no amigo, jamas solo que te ponga unos 10 anuncios no significa que sea un muerto de hambre amigos, desde ya te estoy diciendo yo solo pongo los anuncios que están predeterminados del coso no me digas nada viste si, ya se que voy a programar pero supuestamente ahi dice es lo recomendable de Twitch bueno, voy a poner lo recomendable de Twitch lo mismo que me esta recomendando si Twitch me recomienda eso Aprende de mí, yo ni pongo anuncios ¿qué? Aprende de mí, yo ni pongo anuncios porque yo no como ... porque no podes hijo de putas si no sabe como le mandaba ¡No te gase el pelotudo! ¡No te gase el pelotudo! ¿Por qué puse un Flan? mis obras maestras han ilustrado, miles de países por que puse un Flan si era puro si pongo anuncios sabes cuántos euros gato aquí A ver, mira, te explico Para los anuncios son Tipo, el anuncio Vale más si viene alguien de Europa que de Latinoamérica Gracias por el apoyo Jorge Hola Che, pobre Pikachu, amigo Tiene como sus cachetes muy caros Si puedes jugar, pero ahorita en esa ronda no, en la siguiente Solamente que algunos se van y otros ya Ya no Bueno, voy a dejar de ver Los directos de aquí Con lo que dijo ¿Qué? ¿Por qué? Los buenos revistas, pero aún no voy a seguir yo ¿Eh? Puedes decir que ganaban dinero Los de Europa, ¿no? No, no, o sea O sea, sí Si te mira una persona de Europa Y se come el anuncio Va a ganar Voy a El streamer va a ganar más Que si te mira una persona de Latinoamérica Y se come el anuncio Anda te revira a cagar Amigo, yo te voy a dejar Tita Purís Pikachu Esto o eso Hamburguesa Amigo, anda te revira a cagar Amigo, yo te voy a dejar Vas tu directo No, por favor, amigo Quiero planar No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Van a morir Van a morir sin casa Y sin comer, amigo Che, era mentira lo que dije Era mentira, amigo Era mentira Era jodita Era joda, era joda Tequín arregla Era joda, amigo Era joda Era joda Saffran, bro Sí, se me va a poquín Teván, bro Pero ya En spanishopenenglish En spanishopenenglish.com No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es la mejor Hamburger Hamburger Que van a ver en su vida Tequín, ¿qué hiciste en tu vida? Tequín, ¿qué hiciste? La cagué, amigo La cagué La cagué Ahora Voy a dotar los beats Que me quedaron A Gogeta Y a Kikno Que se quede pobre Ah, o sea Vas a ver a Gogeta Y a mí no No Que le voy a dotar Los beats A Gogeta Y a vos dos Ah, hijo de puta Un beat voy a tener Por fin Un beat Voy a tener para comer Vas a tener para comer Amigo Me sobran Mil beats Les voy a donar Todo eso a Gogeta Saluda a mi primo Textito Vamos, vamos a tenerlo De esto Textito Bueno, esto prácticamente Es un helado Así que no me vengan A estar jodiendo Que esa es otra cosa Es un helado esto Un helado Un helado Claro, claro Un helado Claro, claro Después de darle Los tres mil vistas A Gogeta Va a pasar Se hacía Se hacía Se hacía Se hacía Literalmente Yo ya vivo En plata Ya vivo En dinero Ya vivo En plata Ya vivo Ya vivo Ya vivo Ya vivo Ya vivo Para que quiere Más plata Yo si quiero Plata Yo no tengo Plata Yo no tengo Plata Yo quiero tener Un monitor Tengo Tengo Mirá, mirá, mirá Quítate Quítate Agua Dije que bueno No, no hay problema Dije El papulogger El papulogger ¿Qué piñas es esto? ¿Cómo le mongo es esto? A ver Algo ingenioso A ver, que tienda King soy yo chicos Porque la validación del nombre Perdón, Gogeta Culpa es que lo dibujó No a mí Y se fui yo Eh, reconectando ¿Cómo que reconectando? ¿Qué pasó? ¿O alguien se fue? El relleno ¿Qué diablos estoy haciendo Con mi vida? Y se me acabaron Mis choritos Quería ser que te comerías Un choripán Pero no me alcanzó Bueno, ya me dijiste El codo No, ya me voy a poner La trampa, mi Debería ser trampitas Trampitas, trampotas ¿Quién le da? A ver, ¿cómo? ¿Cómo está? A ver Ok Ya tengo la referencia ¿Quién hizo esto? ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? ¿Quién fue el hijo de puta, boludo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo sé, Tekkin No, no Hijos de puta ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue el que hizo esto, boludo? Me voy a cagar a piña, boludo Me voy a cagar a piña, boludo Me voy a cagar a piña, boludo No voy a hacer esto No voy a, te juro Voy a hacer ¿Qué dice? Nada ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que te amaba? Ah, eso No, le hice mal Acaso se fue Y te ha dejado ilusionada Ah, me hice negro Me hice negro Con la próxima voy a dibujar en tableta digital, amigo, que está mierda Ah, ya tengo el bracito muy chiquitito, tengo el bracito muy chiquitito Tiene un cuellito así, un cuellito acá Esto es muy chiquitito, esto es muy chiquitito, mira, esto es muy chiquitito Estoy muy chiquitito, soy un petizo, soy un petizo Tiene una copucha Estoy muy chiquitito Yo soy el siguiente Leonardo David Ya digo yo A ver, voy a ver A ver, voy a ver qué está haciendo coquete en su directo No digas nada Tú solo vos Se le puso ¡Ah! ¡Ah! ¡Leonardo David! Mierda 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 A ver, a ver, a ver Pasó algo feo Pasó No, a ver No sé qué tipo de sabores son estos Pero son sabores Me necesitan a mi favor Causado Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Listo Ahí es el feliz, miralo, miralo Miralo el petizo Está No, otra vez no Pónganle ahora, maestra Así miramos quién es Juguillo Ya jugamos justo antes Eso se dé Se dé ¿Te puedo decir si tengo? Vengan a mi directo Yo voy a estar aún No, 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 el spam Eso ya lo jugamos el anterior Igual si querés tengo un raid de Kodex Kodex, Kodex Kodex no solo está Kodex es un desaparecido, amigo Espérate, espérate Me falta la ventita Yo ya me voy igual después Ya tengo que cocinar a mi hermano Mi hermano tiene que comer, ¿viste? ¡Poca, yo te amo! Siempre te he perseguido a todo lado Mi corazón Pongan más huevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que admitir que la canción Hay que admitir que la canción está buena Nooo Hermano, ¿qué es el no dibujo? ¡Qué vieja! Boludo, qué bueno que está este dibujo Ahí sabe cómo te da una dibujo No sé quién lo dibujó Pero es God, boludo Quiero que tiene pinta de ser melioga Pero es God, boludo Ah, me doy Me parece que el Con Brevit Salpea No sé cómo se da una Yo quiero humillar a todos Quiero jugar Aguántate Espera que acabe Y ya vamos Está muy bien dibujado Está muy bien dibujado ¡Levántate! Es muy God No sé qué lo dibujó Pero es God Luffy en rayas Postada Nooo Voy a dibujar Voy a dibujar a pan Comiéndose un pan ¿Qué piñas es? Oh, esto es una mierda Luffy con rayas Se lo comentaron ¿Ustedes me ven capaz de hacer esto? Ni al paro, amigo Y voy a hacer Luffy con rayas A ver, mira, mira Te voy a hacer tu Luffy con rayas Mira, mira Lo va a hacer hasta detrás Es que la reconoce La reconoce Y el que no la reconoce No la va a reconocer Es que la reconoce La reconoce Bueno, ya que estoy en su La ventaja Voy a aprovechar Y de paso mamadísimo Para que vean Es que haya dibujado Es que haya escrito esto, amigo No sé cómo hacerlo Ya está Bate de todo el odio del mundo Seguro Listo Ya está Aplausos Aplausos Impersonante Impersonante mi dibujo No, de 10 No fui con rayas A ver Mira, le voy a poner Pantaloneta ¿Pantaloneta? Negro, de color negro Todo va a estar negro ¿La escaloneta? ¿Cómo? Pero no tan negro ¿Cómo? ¿La escaloneta? A ver No, a mí me está quedando Re fiebre Está re cheto esto Bueno, así ya quedó Ni modo Así Así, así, así Así, así Así Este Tiene aquí una corbatita Bien bonito Es bonito Es facherito Mira, y me sobra tiempo Me sobra tiempo Hasta le voy a poner a él Una cosa más ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? ¿De qué color? Sobra tiempo Yo también Yo la verdad Siempre sumir Son muy buenos En obra maestra De imitación Ah, me voy a lo seguir Tío, amigo Ahí está Un genio De la obra De las horas De las dibujitas De los dibujos Yo dibujo para el harto La verdad Te soy sincero Yo dibujo muy mal Muy mal Excelente Lo estás viendo, amigo Mira mi pan Mira mi pan Es espectacular Qué pan más rico Hermoso Mirá Te dan ganas de comerlo Se me antoja comerme un pan Gracias a ti Muchas gracias De nada, boludo Ojalá coman panes Ojalá coman A ver Veamos las obras maestras Empezar El paja es loca Es prima comiendo con la máscara No, es muy fácil Es con la máscara Dijo mío Bueno Homero cayó en el vicio Cayó en el vicio Cayó en el vicio ¿Qué decía? Vos te lo dibujó No, no dibujó Voy a dibujar con el dedo Me ha sido mental Batman comiendo semillas Me tocó una niña española Batman comiendo semillas Hermoso Batman El señor de la noche Está sentado No está cagando Batman Genia, a ver va No, mira Jenny No, no, hombre Jenny ¿Qué pasamos de un español mata? Batman quiere cogerse de la mamá de Kiko Sos un degenerado No, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un tuquito? Un tuquito Un tuquito Al no ser que tenga un significado Me tocó una niña Una niña española Eso será muy malo Voy a dibujar con el dedo Mira, así la mental Es pura chica Dicho el hang que le pasó La parte de arriba Uva y los Uva y los gansos de King Uva y los gansos de King ¿Gansos? Ah, ya entendí No entendí Uva y un perro raro No entendí Uva y los gansos ¿Cómo se que es un perro raro? Así está Sí, un perro Freddy comiendo uva con plantas Un perro raro ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué hacían Freddy? Freddy Fazbear Freddy Fazbear Freddy Fazbear Freddy Fazbear Freddy Fazbear No entendí No, me liodas Igual les salió acabando del dibujo Cosa de Virgenes Otaku Para Meri Ah Les salió para el otro Gracias por seguirme Yo soy el que se llama así ¿Cómo te llaman? Las colombianas son God Las colombianas son God Y dibujó una Miku Qué capo Yo soy el que se llama así ¿Cómo? ¿Qué te va a sonar ahora? Ah, sí Las colombianas son God No sé por nada Pero la mamá del Vicente está Uff Mirá estas doqueras Qué buena tiene plata No tiene Vicente Pero bueno A mí no se me cargó más Lo confirmo Soy colombiano No entendí nada A ver Dice Ares River ganando 3-1 O Boca en Madrid Esperenme chicos Tengo que hacer algo Hijo de mierda La cucha tuya ¿Qué? Algo 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 Independiente Mierda Bueno Siempre va a hacerte Quinto miento pudín No te calentés No te calentés No te calentés No te calentás el 4-5 De indefinido Amigo Té Acá estoy ¿Será el ahorro? Boncini mejor que Rizelme La que dibujas forro pro Chico forro ¿Qué? ¿Quién? Yo ¿Será el ahorro? Luffy en rayas Luffy en rayas ¡Qué hijo de puta! Podata Que niño con Yo no entendí nada De eso Así que Hice un Luffy Pero marihuana River ganando 3-1 Boca en Madrid ¿Cómo se llamó esto? Alguien que come pudín ¿Quién comiendo pudín? ¿Quién tragando un huevo Con mirada Seuctor? 9-12 Inolvidable ¡Ah! ¡Tres dos! ¡Me parió! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja 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 ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Que vaso! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué pasó?! ¿A un paro? ¡Dice Mac! ¡Gracias que me hiciste así ¡Este comprensivo! ¡A saltarte con un chichido boludo! ¡Boludo! ¿A que se nadie entiende La letra que boludo tiene? ¡Mac Donalds! ¡Boludo! ¡Me acaban de! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡No sé quí me siguió! Pero te quiero Una gana boludo Me va a dar un paro cardíaco A los que grito cuando me beso Me beso a la mamá de Vicente ¿Qué coño? Se gritó como WTF A la mamá de Vicente Una chiquinha diciendo que coño Yo que sé Yo que sé ¿Qué coño? Yo que sé ¿Qué coño es Fede? ¿Qué coño? ¿Qué coño es Fede? Chene Un homero con el culo roto Qué ideales Espectacular el arte Le doy 10 de 10 Una escena en blanco Puta madre Y dejó un puntito Y lo borrado Todos tenemos pasado oscuro No, nadie usa cursiva Jajaja Jajaja Sos un hijo de puta Jajaja Sos un hijo de puta Jajaja Vacío Vacío Jajaja Jajaja ¿Qué coño? Tremenda cosa es Nooo El relleno de Naruto Ya no juzguen que estabas girando El relleno de Naruto ¿Qué coño es Fede? Jajaja ¿Qué coño es Fede? PAN 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 Mira que rico pan Ah, que rico pan Uh, amigo Que buen pan Una gana de comer ese pan Sí Jajaja ¿Qué están hablando? Jajaja Estoy casi por los últimos Yo estoy casi por los últimos Foo Son una banda amigo Por Dios Begeta Ultraiego bien detallado Mira, acá está tu Begeta Ultraiego Begeta Ultraiego bien detallado No, no, no Miralo, miralo, miralo Sony Goku ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién es el chile mierda? No, no El Sonic Amonillo Yo que sé como se llama ¡Pikachu! El Sonic Amonillo Yo que sé Ya 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 Hola, ¿Cómo estás? Gracias ¿Me seguiste? No sé si me seguiste, pero si me seguiste te quiero Quiero que no sepas Ya Bax, te voy a decir Bax Bax, gracias por encima de acá Pasamos a Begeta Ultraiego a un Pikachu No entiendo, no entiendo Si, ¿Qué tiene que ver? Nada Ya, yo no dibujé un Pikachu Yo que dibujé No dibujé nada, ¿no? Amigo Ah no, yo adiviné Yo adiviné Yo adiviné, Pikachu Pero vamos a Begeta Justo a Begeta Amigo, yo, yo lo puse detalladamente No me jodás Yo lo puse detalladamente Si otro lo hizo como Le da la gana que tienes que ganar yo De ti desembarcando en el zoológico Amigo, pero... Amigo, hazlo gigante Que tapito el coso No sé si estás casito Y si yo lo quiero hacer... Yo no quiero hacer zoológico Che, le salió a romper igual ¿Quién es este? Igualmente... ¡¿Quién es el zoológico fumando su porro?! ¡Qué hijo de puta! Nah, Jenny ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Quién fumando tremendo tocan? No, tremendo tocan No, tremendo tocan No de puta, hola buenas ¿Qué onda gato? ¿Cómo andas amigo? Ay, siento que alguien va a decir Se te ve la cara, sos re negro ¿Qué? Es verdad Se le ve la cara de King Buah Se quedó callado ¿Cómo? ¿Cómo que se ve? ¿Cómo? 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 ¡No! 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 Se me vio la cara Ya está, amigo Ya está No, ya está, amigo Ya está Se me vio la cara Se me ve la cara ¿Dónde se ve? En mi pito se ve, hijos de puta ¿Quieren que muestre la porrón? ¡A la muerte! ¿Qué pensás? ¿Tengo miedo al éxito, boló? Ya pues ¡A la muerte! ¡Puto Kalena! ¡La puta madre! ¡Lo mejor, amigo! No, y eso Sos re negro Qué hijo de puta El shield box Amigo Se te vio la cara ¿De King con barba O escupiendo? Qué hermoso ¿Quién puede llegar? ¡Ah, me lo sé! Se volvió canon sin nego Me lo sé Chúpeme la pija Vayan a chuparme Bueno, te quiero ser un favor, hijo de la grande Un hombre 5 barba larga Un hombre ¡A la mierda! Bueno, te hicieron más lindo Tequina, agradecer 5 canenas, una dura realidad No, no, por dios Eh Es una bien sabrosa ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ah, espera, espera! ¡Quien bien hecho! Espera, espera, arámen Es que, como ya saben Mi hermano tiene que hablar, alguien Si yo lo supo Yo creo que quien evolucionará como persona Como persona Como persona si dejara de pensar en que menores ¡No pienso en menores! 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 ¡Che! Este dibujo en menores está muy piola Me gustó Pero no pienso en menores, hijo de puta ¡Ay, por mi! ¡Ya se cargó! ¡Aprenda a hacer! ¡King en un trono! ¡Vamos! ¡En el trono! ¡Estoy acostado, boludo! ¡Estoy acostado! ¡King por nariz! ¡King por nariz! ¡El verdadero argentino! ¡El verdadero argentino le dicen! ¡Ah! ¿Qué carajo pasó ahí? ¡King sonriendo! ¡King to... ¡King to... ¡King tocan no será! ¡No! ¡Merry! ¡Pedófilo! ¡Yo esta la verga, boludo! ¡King es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Deja a mi sobrina! ¡No! ¡Tapá tiene mejor cama que Juan Bernizo, hijo de puta! ¡No soy travesa! ¡¿Por qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedófilo?! ¡¿Qué no?! ¿Por qué tiene una bolsa de caca? ¡¿Quién da un helado a una menor para aprovecharse de ella?! ¡¿Qué no?! ¡Y a la mano peor se le faltó! ¡Ah! ¿Quién... Ese... ¡Se lleva una nena por su lado?! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Si dibujé a mi comiendo el helado?! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No soy travesa! ¡Bueno, perdón! ¡Pedófilo! ¡Ah, pará! ¡Sos la nena! ¡Pará! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Confirmado! ¿De quién le gustan las equines? ¡No! ¡Me gustan el helado! ¿Qué le gusta? ¡Pedófilo enmascarado en el planeta Saturno! ¡Pedófilo enmascarado en el planeta Saturno! ¡No veo el zancudo! ¡No veo el zancudo! ¡No veo el zancudo! ¿Y el zancudo? ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Le pegué! ¡Saturno! ¡Nada! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Es un Perú! ¡Marte! Bueno, Jenny sí sabe. Un poquito de estudiarte santa. Un poquito de cosas. Es un sol, amigo. ¡Es el Perú! ¡Causa! ¡El culo de aquí! ¡Penate la cucha de tu madre! Dios mío, voy. Y ponen tan mala temática. ¡No! ¡A mí me tocó otra cosa! ¡No! ¿Cómo tan mala temática? ¿Cómo se mueve esa muchachota? Bueno, técnicamente es de quién, pero... ¿Cómo se mueve esa muchachota? Posiblemente hubiera puesto... ¡Pelo! 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 ¿De quién se demora medio año? ¡Tres mil años después! ¡Nah! ¿Por qué? ¿Quién tardó tres mil años en admitir que es pelotudo? ¡No! ¡Yo soy pelotudo! ¡Yo lo admito, amigo! ¡Pelotudo soy! En admitir que es pedófilo. ¡Ah! ¡Eso no! ¡Nunca, por favor! ¡Starfire le pica! ¡Ven travestico, hermano! ¿Qué? ¡Ven travestico, hermano! ¡Una hamburguesa! ¡Y Volvo no sé qué hizo, amigo! ¡Eso! ¡Una hamburguesa! ¡Mi huevo tiene su hamburguesa, boludo! ¡Hamburguesa! ¡Dale! ¡Sí! ¡Una hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Mi huevo tiene su hamburguesa! ¡Bueno! 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 ¡Un sandwich, hermano! ¡Oh sí, viejo! ¡Oh sí, viejo! ¡Un sandwich! ¡Un sandwich! ¡Oh sí, hermano! ¡Oh sí, hermano! ¿Por qué piensan que...? ¿Por qué piensan eso en el personaje? ¡Ah! Porque como dijiste que... ¡Joder! Como era The King y dibujaste a una mujer capaz que pensó que era The King pero no... Eric Carman con una pala ¡No agarró la pala Eric Carman! ¡No agarró la pala Eric Carman! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué pasó? Yo lo solamente vi y dije... Eric Carman ¡Carman! 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 ¡Anda agarró la amigooo! ¡Taraaa! ¡Genera! ¡Lokuto no sé! ¡ nyu!" ¡Era Carman! ¡Hello accused! No fue cualquier cosa de suspecto Tampoco parece Carman Bueno, a ver... parecen muy Carman, muy anime pero... Carmen. No sé... ¡Carman anime! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ah! le salió muy piedra ¡¿ has visto el biote perera?! ¿Viste...? Pero bueno, no sé... Estate ascoh designated ¿Cómo te llamaba ese anime? ¡¿ TDM!! ¡Yo EXÉ ME VAÑO! Eso es mentira, Mary Eso es mentira Lo tomó todo, lo tomó